Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme negar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con este polo de superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se volva mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trinsas Ahora que con el tiempo lo resumirá Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma 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 Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trinsas Y se me descarra el alma Y se me descarra el alma Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se volva mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trinsas Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Desde que me ayude Pero me acuerdo de ti Y de ti